Oye el mundo y Beto, aquí el nuevo show La Sumba Buena ¿Para quién? One more time La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena te gusta, esa es la que te toca Esa es la que te coge, la que no te deja La Sumba Buena se baila, ya sé que tú camela Oye zapati, tú quieres Siempre con sonrisa Cus y cusa, guisa o le solda Long time que no la cabeza Deligo yo caíla, no la paz, no me me chante No cape yo guay, todo el mundo loca guay Mi yo sopo guay, 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 guay La, 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 la La Sumba Buena La, 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 la Música La 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 Zumba Sela La Zumba Sela La Zumba Buena La Zumba Buena La Zumba Buena La Zumba Buena